Ovaldo Soriano nació en Mar del Plata un 6 de enero de 1943. De esa particular especie de coronista, testigo o mutación entre periodista y escritor, sus pasiones fueron el fútbol, la política y la literatura. Trabajó en un sinnúmero de publicaciones, fundó junto a Cortázar la revista Sin Censura, que analizaba la situación de países de la región bajo dictaduras y se exilió en 1976 a Bruselas. Escribió obras premiadas y adaptadas al cine como No Habrá Más Pena Si Olvido, dirigida por Héctor Olivera en 1983, y Cuarteles de Invierno en 1984 por Lautaro Murúa. Para ese entonces regresó de su exilio. Sus libros se convirtieron en un éxito, a pesar de que la Academia no lo mirara con buenos ojos, o tal vez por esta misma razón. Murió en Buenos Aires un 29 de enero de 1997. De una de sus compilaciones de cuentos y artículos periodísticos, rebeldes, soñadores y fugitivos, tenemos un fragmento de Gallardo Pérez, referí. No sé qué.